Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. Colapsa el techo de un edificio de apartamentos en Miami. El derrumbe parcial ocurrió en el noroeste del condado de Miami-Dade y los equipos evacuaron el lugar para garantizar la seguridad de los residentes al momento de evaluar los daños. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado heridos. Estados Unidos no facilitará la prohibición de remesas a Cuba en medio de las protestas. El presidente estadounidense Joe Biden comunicó que su administración no aliviará las restricciones sobre remesas enviadas por residentes a familiares de Cuba, puesto que el gobierno cubano probablemente confiscará el dinero. Más de 120 muertos y decenas de desaparecidos se reportan por el tiempo en Europa. El fortísimo temporal que ha provocado inundaciones y derrumbes en las últimas horas en Europa y especialmente en Alemania, ha dejado al menos 120 muertos y el saldo aumenta ya que los servicios de rescate continúan buscando decenas de desaparecidos. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión, a un clic.